Los logros de Andrés Julián Rendón en los primeros 100 días al frente de la gobernación de Antioquia. Desde la entidad gubernamental destacaron los proyectos que se han realizado para mitigar el hambre en Antioquia, por Andresa Tortúa para 360 Radio. Después de sus primeros 100 días en la gobernación de Antioquia, Andrés Julián Rendón destacó en su gestión en la administración gubernamental la importancia de haber trabajado cerca a las personas y el respeto que se ha tenido por los intereses de los antioqueños. Los antioqueños sabemos que los obstáculos son retos y superar y acompañar nuestro andar. Los ideales y gestas estarán a la otra orilla de los temores, la renuncia o el cansancio. Tenemos que hacer que las cosas pasen y gracias a un equipo de gobierno comprometido, vamos en esa senda, declaró el mandatario de los antioqueños. Sobre su visita a los municipios de Antioquia, Rendón aclaró que en un poco más de tres meses ya logró visitar las nueve subregiones del departamento y ha estado en lugares como Cisneros, Puerto Berrío, Carepa, Caucasia, Río Negro, Marinilla y Andes. Durante la campaña a la gobernación, Andrés Julián Rendón se comprometió en devolverle a los ciudadanos de Antioquia la tranquilidad, por lo que en los últimos días en Amagá se tumbaron las primeras 18 casas de vicio, ubicadas en 13 lotes. Con este hecho, desde la gobernación de Antioquia le pusieron fin a lo que era conocido como el Bronx de Amagá, un sitio desde donde se documentó por la policía judicial que se realizaban una gran cantidad de delitos como homicidios, venta de drogas, violaciones, hurtos en distintas modalidades, entre otros. Con esta acción se envía un mensaje de tranquilidad a las madres y a las familias de Amagá y también del sureste del departamento, porque el objetivo es cerrarles el paso a todos los comportamientos delictivos, aseveró el funcionario. Andrés Julián Rendón trabaja en mitigar el hambre en Antioquia. De igual manera, desde la entidad también destacaron los proyectos que se han realizado para mitigar el hambre en Antioquia, lo cual es un problema de más de 2 millones de antioqueños, y su intervención focalizará en los 500.000 más vulnerables. Con esa premisa, por primera vez la gobernación de Antioquia destinará el 100% recaudo del impuesto vehicular y el traslado de 324.000 millones de pesos, correspondientes a recursos de funcionamiento para reorientar la inversión pública y de esta manera asegurar la financiación de la política de seguridad alimentaria de manera permanente, declaró la administración en un comunicado. Cabe señalar que el recaudo de impuesto vehicular ha aumentado un 25% comparándolo con el mismo periodo del año pasado. Según información entregada por las autoridades competentes durante el primer trimestre, los antioqueños han pagado por este gravamen cerca de 223.000 millones de pesos. Por su parte, desde hace un tiempo en Antioquia no se ve un trabajo tan conjunto como el que viene realizando la alcaldía de Medellín de Federico Gutiérrez y la gobernación de Andrés Julián Rendón, los cuales tienen como objetivo llevar a cabo varios proyectos por el bienestar de todos los antioqueños. Una de estas iniciativas se conoció este lunes con la inversión de 554.879 millones para la adquisición de 13 nuevos trenes y una repirpiladora para fortalecer la movilidad del sistema de transporte.